La unidad de reacción inmediata ambiental evidenció la tala y quema de árboles de yarumos, guamos y balsos, donde se pretendía establecer cultivos de bocatejas y banano. Atendí una denuncia ciudadana en el sector de la vereda La María del municipio de Pijao, donde se nos informaba sobre unas talas y unas quemas a unos árboles. En el recorrido por el predio pudimos verificar que se habían intervenido unos árboles, aproximadamente de 30 árboles con un diámetro superior a 50 centímetros y 120-130 con un diámetro entre 10 y 50 centímetros. Estas especies se encontraban en una pendiente superior a 50 por ciento. También en el recorrido encontramos que se había intervenido un guadual, se le había efectuado un desorille sin los permisos de aprovechamiento forestal que autoriza la autoridad ambiental. 160 árboles fueron las piezas que talaron sin permiso de la autoridad ambiental. Además, en los puntos donde se había hecho la tala de los árboles pudieron evidenciar las quemas de los residuos vegetales a cielo abierto. También pudimos verificar que se habían efectuado unas quemas de los residuos vegetales a cielo abierto en determinados puntos del predio donde se habían hecho las talas a los árboles. Entre las especies arboreas que fueron intervenidas en el sitio encontramos yarumos, balsos blancos, tachuelos y guamos, entre otras especies. También se encontró que se intervino sobre un guadual sin permisos de la CRQ, por lo que se decomisaron un total de 50 guaduas. María Franco, CNC Noticias.